Hace cuatro años la Fiscalía General de la República y la Policía celebraban la captura de varias personas acusadas de integrar un cartel que movía cantidades sorprendentes de droga en el país. Al pasar el tiempo no se dijo más de esa operación. Resulta que la mayoría de señalados han quedado libres y pedirán que el Estado los indemnice por presión injusta. El periodista Julio Guevara con el informe. Nos presentaron como si fuéramos unos altos capos, como si fuéramos altos delincuentes. Nosotros fuimos una fachada, fuimos una novela. La mente de este hombre recuerda la madrugada del 11 de septiembre de 2013. Fue capturado junto a más de 20 personas en un operativo llamado Escorpión. Tenemos evidencia documental, evidencia pericial y evidencia testimonial de la forma en cómo venía operando este grupo. El procedimiento se realizó en diversos municipios de la zona occidental. En ese momento las autoridades dijeron que se trataba de un duro golpe contra el cártel de Texas. Grupo acusado de mover grandes cantidades de droga. Los señalados fueron enviados a prisión. Algunos los catalogaron de alta peligrosidad al punto que su encierro fue en el penal de máxima seguridad. Fue el infierno. Estar ahí en el infierno sin poder ver a la familia, sin poder ni siquiera hablar con los abogados. Es un infierno estar en sacatrás. Mediáticamente de ese procedimiento no se supo más hasta ahora que dos de los capturados en ese entonces revelan que fueron dejados en libertad porque un juez determinó que eran inocentes. La verdad se vino a descubrir. ¿Pero por qué hasta ahora? Porque el fiscal anterior, Luis Martínez, que está detenido, él engabetó las cosas. Y entonces hoy vienen a descubrir que nosotros no éramos los que tenían que agarrar. Tenían que agarrar a otro. ¿Pero por qué lo hicieron? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué realmente taparon este tamal? Con documentos en mano, este hombre que en 2013 figuraba en fichas policiales muestra el fallo del juez. La fiscalía los incriminó presentando llamadas filtradas que algunos de los acusados mantuvieron con Roberto El Burro Herrera, también vinculado a una organización criminal. Sin embargo, en los tribunales las pruebas del Ministerio Público no fueron suficientes para determinar delitos relacionados al narcotráfico. Eran llamadas que al final el juez dijo que no tenían nada que ver con ningún acto delincuencial, que se enfocaban más que todo al rubro de los negocios de la ganadería y agricultura. De alquiler de tractores, de compra de semen, de venta de minerales, de compra de concentrado. Y algo muy interesante que quiero denunciar públicamente y que tenga valor suficiente y moral, fue el exministro Ricardo Perdomo haciendo señalamientos que había agarrado un cartel de Texas. Y no se encontró nada, yo no vi nada. La mayoría de detenidos permaneció en prisión dos años y medio. Este documento finaliza con una veintena de firmas. Es una demanda que presentarán en los próximos días contra el Estado por prisión injusta. Hay que investigue a la gente que hicieron este caso. Ya que ellos montaron un caso, él mismo sabe que el caso del verdadero, que yo no sé si son verdaderos o no, lo engavetaron, fue engavetado. La idea es en conjunto, pero la mayoría tiene temor de hablar. Aseguran que han recibido amenazas por quedar en libertad. Pero están dispuestos a demostrar que fueron acusados de pertenecer a una estructura de narcotráfico sin razones verdaderas. Imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.